Un informe refleja que más del 48% de emprendedores en España son mujeres. Además, el país se encuentra por encima de la media en EMEA. Soy Fernanda Montes, Headhunter, Head of Talent en Hill Talent, y el día de hoy vamos a conversar con Gabriela Val, empresaria y franquiciada de Red Piso. Desde Madrid, España, te invito a que nos acompañes en una edición más de Espacio Cúbico. Ya nos encontramos con Gabriela Val y vamos a conversar sobre liderazgo femenino. Gabriela, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Cuéntame cómo es tu estilo de liderazgo. Bueno, te cuento. Antes era más directivo, era yo la que estaba ejerciendo la presión sobre los asesores, los chicos. Ahora es un poco más democrático, va, más democrático, junto con los responsables, tomamos las decisiones. Y realmente es mucho más saludable para mí también y para ellos. Mi presión en el día a día era más dura por toda la presión que tenía yo. ¿Cómo gestionas tus equipos de trabajo? El tener un coach, que es muy importante a partir de que está a estar con nosotros, me ha dado la pauta de delegar. Y el delegar lo que hace es que se trabaje mucho más relajado. Muy difícil. Sí, muy. Es lo que más me ha costado, por mi forma de ser. Y realmente se les da objetivos, se les plantean en las reuniones, se les plantean objetivos y se premian. Y realmente eso es más favorable y más los resultados son otros. Así es, es una línea. ¿Y cómo manejaste la crisis inmobiliaria? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, fue duro, fue muy duro, pero nuestra empresa y nuestro método se basa en readaptarnos siempre. Readaptarnos a los cambios y tenemos un método muy bueno. Realmente mucho trabajo, mucho trabajo, mucha paciencia, mucha perseverancia. Eso es lo que hace que el trabajo salga. Y yo, como les digo a los chicos, la única manera de que no salga en este método y esta forma de trabajar es no hacerlo. Y de ahí vino otra crisis, ¿no? Que fue incluso más fuerte, la crisis y la pandemia. Bueno, la pandemia, la primera semana fue caos total. Porque realmente no teníamos horarios, he estado con mi hijo. Pero después de la segunda semana me organicé de tal manera que nos organizamos los horarios. Para la comida, para el deporte. Y la verdad que al final pude compartir con mi hijo momentos maravillosos. ¿Qué recomendaciones les darías a las mujeres que están buscando o quieren emprender? Son tantas que no sé, pero bueno. Principalmente yo creo que lo que hay que tener es tener claros objetivos. Saber a dónde quieres llegar, saber lo que quieres. Tener un método de trabajo. Rodearte de buenas personas. No decaer y pasar páginas siempre que se pueda en los momentos difíciles y en todo. La verdad que a mí, y trabajar, mucho trabajo. Mucho trabajo. Pero principalmente tener claros los objetivos. Muy bien. Muchas gracias, Gabriela, por tu tiempo. Bueno, gracias a ti. Gracias a ti, Fernanda. Muchas gracias. Hemos conversado sobre liderazgo femenino. Soy Fernanda Montes, Headhunter y Head of Talent en Heal Talent. Y si necesitas una atención personalizada, no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web que aparece en pantalla. Desde Madrid, España. Me despido y nos vemos en una próxima edición más en Espacio Público.